No creerás el precio de este teléfono Lenovo A6010. Especificaciones del teléfono Lenovo A6010. El teléfono admite redes 4G LTE. El teléfono admite dos tarjetas micro SIM. El peso del teléfono es de 128 gramos. Las dimensiones del teléfono son 141 x 70 x 8,2 milímetros. Pantalla que mide 5.0 pulgadas IPS LCD capacitiva con una resolución de 720 x 1280 píxeles, soporta multitáctil y da 294 píxeles por pulgada. La cámara trasera, principal, es de 13 megapíxeles con flash LED, grabación de vídeo a 720 píxeles y una cámara frontal de 5 megapíxeles. El teléfono es compatible con el sistema operativo Android Logipop V5.1. Procesador de 4 núcleos con una frecuencia de 1,2 GHZ con un chip del tipo Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 y procesador gráfico Adreno 306. La memoria interna del teléfono es de 16 gigabits, que se puede aumentar con una tarjeta micro SD y la memoria aleatoria de 2 gigabits de RAM. La batería es de LiPo, con una capacidad de 2300 MAH, extraíble. Características del teléfono Lenovo A6010. El teléfono tiene un micrófono con cancelación de ruido ambiental. El teléfono tiene radio FM. Hay tecnología Dolby Atmos para una alta claridad de sonido. El teléfono es liviano, lo que hace que sea fácil de sostener y sostener con una mano. Desventajas del móvil Lenovo A6010. La falta de una capa de protección de pantalla contra arañazos y golpes. Mala calidad de la cámara principal del teléfono. Falta de memoria interna para el teléfono. El diseño. Colores del teléfono Lenovo A6010. El teléfono Lenovo A6010 viene con un diseño elegante y peso liviano, el teléfono pesa 128 gramos, la altura del teléfono es de 141 milímetros, el ancho del teléfono es de 70 milímetros y el grosor del teléfono es de 8.2 milímetros. Aquí se encuentra el teléfono que es fácil de controlar y usar con una mano. Mirando el teléfono, encontramos en la parte frontal la pantalla, y en la parte superior el altavoz y la cámara frontal al lado, el flash frontal. En la parte trasera encontramos la cámara trasera y el flash, debajo el micrófono adicional para cancelación de ruido y los altavoces debajo. A la derecha del teléfono están los botones de control de volumen y el botón de desbloqueo y bloqueo del teléfono. Arriba, la entrada al altavoz externo de 3,5 milímetros y la entrada a la conexión USB. El teléfono viene en colores blanco, amarillo y negro. La pantalla Pantalla del teléfono Lenovo A6010 El Lenovo A6010 viene con una pantalla capacitiva LCD de 5.0 pulgadas con una resolución de 720 x 1280 píxeles que admite la función táctil de hasta 16 millones de colores y ofrece 294 píxeles por pulgada. Encontramos la pantalla de alta resolución, excelente calidad de color y claridad, que le permite ver videos y películas de una manera vibrante, y para la categoría de precio del teléfono, el rendimiento de la pantalla es bueno. Rendimiento móvil Lenovo A6010 es compatible con el sistema operativo Android Logipop V5.1. La placa de procesamiento del teléfono tiene un chip Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, un procesador de teléfono de 4 núcleos con una frecuencia de 1,2 GHZ Cortex A53 y un procesador gráfico Adreno 306. La memoria interna del teléfono es de 16 GB, que se puede aumentar con una tarjeta microSD y la memoria aleatoria de 2 GB de RAM. Cámara Teléfono con cámara Lenovo A6010 Lenovo A6010 tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles, principal, con flash LED, enfoque automático, geoetiquetado, detección de rostros, grabación de video de 720p con 30 cuadros por segundo y una cámara frontal de 5 megapíxeles. En general, el rendimiento de la cámara no fue bueno, pero para la categoría de precio del teléfono se considera algo razonable. La batería La batería es de Lipo, con una capacidad de 2300 MAH, extraíble. En cuanto a la duración de la batería en modo stand-by, dura hasta 288 horas, y al realizar llamadas en redes 3G, dura hasta 12 horas. Contenido del paquete El contenido de la cabina del teléfono Teléfono, cargador, altavoz, batería, conexión USB, guía de uso del teléfono Precio del móvil Lenovo A6010 Dólar 123 El contenido de la batería es de Lipo, con una capacidad de 10 cuadros, 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 con una